Esta semana les traemos el libro ¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad? Una perspectiva internacional del autor Bernardo Klixberg Este libro presenta las diferentes caras de la pobreza a nivel del planeta y regional Está considerado un bestseller en algunos países y se encuentra dividido en 23 capítulos Usted puede conseguir este libro en la librería UCR por un precio de 3.000 colones